Hay para todos los fans, a ver como nos salen, ya sabemos que la estamos practicando esta noche Atracadona, pero no, para todos los fans por ahí Para el compadre Luis, para el señor Raúl, para el Telemundo, para el compadre Barquí, para el compadre Baracá Y arriba delicia, Chihuahua Elvo su rama, muy cerca del cielo, para darme vida, y todos mis anhelos Me ha carecido con su rama, y bajo su sombra, poco a poco fui creciendo Me invita a la hora, el que adivino y quiero Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre a tu mano me das con mi mesa Y en tu cabriera, la nieve refleja, tu mirada es triste, pero siempre buena Y yo para ti viejo, con mucho amor y mucho cariño para todos los padres, hombre Arriba Chihuahua, Jalisco y Guanajuato Que mi juventud te llene, mi vida te doy, mi hijo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón, te lo doy, quiero hacerte muy feliz Soy el fruto de tu vida, sé que vida y una, y una vida tú me has dado Que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado Me refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí No se tiene nombre, cuando hay un padre, y todo ese orgullo te lo pido a ti Me refiero a ti